Gracias. Vamos a retomar contacto con Nacho Damonte. Estamos trabajando en vivo en este lugar donde se produjo el descarrilamiento de un tren. Saben ustedes que fueron cinco vagones los que descarrilaron en esta altura de la vía donde presumiblemente fueron robadas o saboteadas las vías porque faltaban los durmientes. Nacho, contanos, por favor. Sí, ¿qué tal, Débora? Bueno, retomamos el contacto. Ruta 33 a la salida de Pérez, muy cerca del ingreso a Rosario. Estarán viendo las imágenes que son impresionantes, ¿no? De lo que fue el descarrilamiento de un tren que transportaba soja y por el que aparentemente el motivo sería por un sabotaje en las vías del tren. Nosotros estamos con personal de protección civil, en este caso Juan Manuel Silva. Arranco, Juan Manuel, por ahí. ¿Existe la posibilidad de que haya sido sabotaje? ¿Alguien que robó elementos de la vía para que termine así? Mirá, eso es lo que está estableciendo la gente del ferrocarril. Nosotros no somos especialistas en el tema, pero aparentemente sería una de las causas, sí. Y cómo fue el momento en el que descarriló, sabemos que venían tres operarios a bordo de la locomotora, pero que por suerte no resultaron ni heridos, ¿no? Sí, bueno, esto pasó el día sábado aproximadamente a las 22 horas, descarrila el tren y posterior, bueno, lo que hace es una ruptura importante del puente, deshabilitándolo totalmente para funcionamiento. Muy bien, Débora, los escucha Juan Manuel para cualquier consulta que tenga. A ver, Juan Manuel, buenos días. Ustedes son de Defensa Civil y obviamente de lo que se ocupan es de tratar de ver cómo se alivian las cosas después de un accidente, pero esta quizás es una pregunta técnica. ¿No hay manera de dar alguna alerta cuando alguien se lleva una vía o se interrumpe la continuidad de una vía para evitar que el tren pase por ahí y descarrile? ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Nosotros, sí, como bien dijiste, nuestra función es ordenar y brindar garantías de seguridad para trabajar sobre la emergencia y puntualmente con respecto a las detecciones de estas anomalías dentro de la vía, sería algo que lo tendría que establecer. A ver si se puede hacer o no, la gente de los ferrocarriles no tendría información de que te pueda brindar para confirmarte esto que vos me estás preguntando. Bueno, perdón, está bien, la verdad que, Nacho, o sea, protección civil municipal lo que hace es tratar de evitar los accidentes. La pregunta que hay que hacerse acá, Nacho, es cómo, primero, cuando hablan de sabotaje, no lo va a poder responder Silva, Nacho, pero cuando hablan de sabotaje, una cosa es robar y otra cosa es hacerlo adrede para que descarrile un tren, ¿viste? O sea, estamos hablando de las motivaciones, ¿no? Es cierto lo que... Claro, lo que nos comenta Juan Manuel es verdad, ellos no pueden determinar cómo fue el robo, porque aparte no hay cámaras, pero lo que sí es cierto es que esta es una de las rutas y particularmente por donde estaba transitando este convoy del grano Cargas, que termina en las centrales de acopio de granos más importantes de Latinoamérica. De aquí salen los granos para todo nuestro país y para todo el continente. Y el hecho de que no esté controlada esta vía, por la que pasan entre 10 y 12 trenes por día, y hay una vía que la cruza también por donde pasa un tren de pasajeros que termina en Tucumán, o sea, es cierto que debe haber un control y se debe tener de cuidar las vías para que el paso de los trenes se acorde, pero son tantos miles de kilómetros que muchas veces, como decías vos, la desatención, de hecho me lo decía Juan, esto sí me lo podés decir, antes por Pérez pasaba el tren de pasajeros, ¿qué pasó cuando no deja de pasar el tren? Se muere el pueblo casi. Sí, normalmente sí se reactivan otras actividades que indican a la actividad económica de la gente. La vida comercial disminuye drásticamente. ¿Y cuánto le va a llevar a reponer y reparar eso, Nacho? Hace muchos años. Ahí el señor de Protección Civil, ¿cuánto le lleva? Porque se ven realmente destrozadas las vías. ¿Se puede estimar el tiempo? Mira, lo que te puedo decir, por diálogo, el tiempo es indeterminado, porque hay que hacer trabajos previos, que es lo que se está haciendo ahora, que es el retiro, tanto sea de la mercadería como de los vagones de tren, después el retiro de puente y de ahí... Retiro del puente, o sea, tienen que sacar el puente. O sea, indeterminado que son meses, ¿de qué hablamos? Porque ahí la parte económica es enorme. Estamos hablando de una obra. A ver... Sí, sí, lo escuchamos. Las obras tienen su tiempo. No, no, claro. Eso lo determinará la empresa y la gente que se haga cargo. Sí, sí. Claro que sí. Sí, entre los argentinos nos comentan que puede llegar a tardar ocho días. Claro. Ocho días una vía cerrada que transporta sojas, cereales, alimentos... Insisto, mirá las imágenes. Insisto acá, lo sumo a Gustavo de nuevo. Acá hay varios problemas. Nosotros, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados al desastre de lo que es la República Argentina, que damos todo por hecho. Primero, ¿es cierto, Nacho, que hay kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros de vía? Bueno, cada vez son menos, ¿no? Porque destruyeron el ferrocarril. Entre Néstor Kirchner y Hugo Moyano, destruyeron el ferrocarril, ¿no? Y los cómplices de los sindicatos y los concesionarios que dejaron que se destruya el ferrocarril. Ahora, vos me vas a decir que con este nivel de tecnología que era en el siglo XXI, ¿no puede saltar una alerta cuando alguien se afana una vía, Gustavo? No, no salta. Pero ¿cómo no? Alguien me decía, Gustavo Luis, hay que tener un sistema de alarmas europeo, me dijeron. Es un sistema de alarmas europeo que tienen en todos los países del primer mundo. Que Argentina debería de poder tenerlo. Bueno, claro, Argentina debería de poder tenerlo, teniendo en cuenta que es granero del mundo argentino. Alimentamos a 400 millones de personas. Empecemos de nuevo, Nacho. Y no tenemos vías con control. Nosotros de acá de 8.30 AM, bien tempranito de la mañana, me parece que nuestra tarea va a ser de... Viste, pegarnos, golpearnos la cabeza todo el tiempo y volver a la realidad. A ver, cuando vos se interrumpe una vía, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo, es lo mismo, Débora, que nosotros vamos con el auto y de repente hay un pozo y no hay más asfalto. Es como quitarte el asfalto. Es decir, que vas por un puente que se interrumpe en la mitad. Bueno, vas por una autopista o un puente, una autopista elevada y de repente no hay más autopista y te vas abajo. No, no debería suceder. Entonces, nos ponemos a discutir, ¿fue un sabotaje o un choreo? Y entonces empezamos a ver el contexto, porque lo vemos a ojo. ¿Cuál es el contexto de esa zona, Augusto, Carabajal? Sí, descampado, con total libertad de acción para aquel que va y roba un durmiente, roba una vía, en cualquier parte del recorrido. Mirá, te mostramos un poco. Mirá, Jonathan te va a mostrar. Cerca de Rosario. Pérez tiene casi 50.000 habitantes, estamos a unos 20 minutos del centro de Rosario. Y lo que hay aquí, hay que tener en cuenta, ustedes lo están apreciando también con las imágenes de altura, que el tren, la locomotora del tren cae de nariz, de nariz. O sea, cae 5 o 8 metros y tenía 3 operarios en la locomotora que no se murieron de casualidad. Y en esa vía, en la ruta que pasa por debajo del puente La Virginia, no pasaban vehículos y camiones porque eran las 10 de la noche. Si esto pasaba un lunes a las 6 de la mañana, que es tránsito intenso de camiones, es una tragedia. Totalmente. Claro. Bueno, este es el otro tema. Entonces, es un sabotaje, se llevaron la vía porque se la afana. O sea, no puede ser normal que se lleve en una vía y que descarrile de la manera que descarriló ese tren, en un tren de carga. Imaginate el tren de pasajeros. Imaginate si pasara por ahí el tren de pasajeros. Y además, ¿ves la idea del sabotaje? No, eso no es... Digamos, me parece que no es para tomar livianamente. ¿Quién está detrás y con qué intención el sabotaje? ¿Qué es para el robo? ¿La frontera son un queso gruller? Sí. Cuando hablamos de narcotráfico... Sí, mira, Luis, se roban los durmientes, los durmientes, la madera, funden el hierro. Bueno. Y muchas veces lo hacen más que nada para molestar, porque muchos de los durmientes ni siquiera se pueden fundir para ser vendidos. Pero a ver, de nuevo, Nacho, ¿cómo deben ser algunos chicos de la zona que nada más quieren molestar? Vandalismo. Vandalismo, exactamente. Bueno, a ver, lo que no puede suceder es que no haya un control tecnológico cuando te sacan un pedazo de viento. No puede suceder. Nacho, gracias. Cuando tengas más información, volvemos. Espera, ¿me das un poquitito las imágenes de cómo descarriló el tren? ¿Podemos compartir eso para la gente que todavía no lo vio? Imágenes, por favor. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. O sea, no puede suceder eso. No puede suceder. Insisto, yo soy el maquinista, el trabajador, digo, hasta que no pongan un sistema automático de alerta en donde a mí me haga frenar, no sé cuánto metro, mil metros, mil quinientos, dos mil metros. Lo necesario para no colisionar. No, no, es una locura. Gracias. Urgente.